Con este barnier podemos ver aquí la medida de 32 milímetros y medio, no perdón, 32 milímetros. ¿Qué hicimos aquí? Aquí le debastamos las estrías que no me dejaba pasar con la facilidad que debería hacer calentando. Con la estría se necesitaría una prensa, no la tenemos en este momento, para ahorrar costo, ¿verdad? Debasté la estría y la llevé a la medida. Con este instrumento no me pasaba suavemente, ahora sí pasa. Aquí tiene la misma medida, aquí tiene la misma medida que esta. Se me hace un poquito incómodo con el teléfono y a la vez ya vamos a proceder a instalar.